Este número los jubilados lo conocen bien porque es el que atañe a su bolsillo. ¿Cuánto necesita un jubilado en la canasta básica? 37.815 pesos. A fines de 2018, esa canasta era de 23.772 pesos y aumentó en lo que va del año el 59,1%. Cuando hablamos de canasta, es lo siguiente. Prestemos atención a estos tres colores, el colorado, el gris, las mayores porciones. La canasta básica, lo que más le cuesta, lo que más sale del bolsillo de jubilados es para la vivienda, el 28%. El 21% de todo lo que gasta en el mes es alimentos. El 20% es medicamentos. Ahí ya se fue 2, 4, 6, una parte importante de esos 38.000 pesos. 37.815. 10% en limpieza, 8% en servicios, que esto aumentó también. 10%, vestimenta, transporte y un 3% en recreación, que es casi nada. Más allá que pueden tener beneficios por algún baile, algún paseo. Pero estos tres ítems son clave. Estamos en línea y comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Semino, nos escucha usted. Hola. Sí, perfecto. Qué gusto saludarlo. Es mutuo. Bueno, es una canasta que va aumentando. La cuestión es cuántos jubilados pueden alcanzar a esto, ¿no? Efectivamente, nosotros calculamos esta canasta desde hace una década. Lo hacemos dos veces por año. Y en realidad, la primer cuestión a tener en cuenta, porque a veces en tiempos electorales, en tiempos políticos, se especula con este tipo de información. Nosotros estamos absolutamente al margen de esa situación particular que vive el país. Lo que vamos viendo es que los jubilados siempre estuvieron mal y en este último periodo están peor. Tal cual señalaba, hay grandes rubros de una canasta extremadamente austera. Es decir, cuando uno habla de 30 y pico de mil pesos, parece ser que el jubilado supone que puede vivir con mucho menos. Hay una configuración cultural en Argentina de vejez como pobreza. Pero lo que hemos verificado en el último periodo, tal cual lo señalaba usted, una pérdida objetiva de poder adquisitivo de haberes ya muy magros. Recordemos que los jubilados y pensionados de la mínima, que son casi 3 millones prácticamente, están en el orden de los 13 mil pesos en cuanto a su haber. O sea, casi un tercio. Por lo cual... Un tercio de lo necesario. Claro, es un tercio. Es un tercio. Si hablamos de las pensiones universales, están en el orden de los 9 mil pesos. Y un segmento que no quiero dejar de lado, no quiero dejar de mencionar, que es el de las pensiones no contributivas para discapacitados, que están alrededor de 10 mil pesos también, 9 mil y pico de pesos. Es decir, estamos hablando de muchos millones de argentinos que están condenados al infraconsumo. Cuando vemos la evolución que ha tenido la canasta, digo, para tomarlo en tres grandes segmentos, nosotros la última del año pasado la habíamos calculado y la hicimos pública el 6 de octubre del 2018, luego tuvimos otra medición el 15 de abril, en la de octubre estaba, como se señalaba, alrededor de 23 mil pesos. En la de abril estábamos en 30 mil 500 pesos y en la que acabamos de hacer conocer en las últimas horas, el jubilado está en 37 mil 800 pesos. Sí. Y tal cual usted lo mencionaba correctamente, hay rubros que son los más sensibles que son los que más han aumentado. Cuando hablamos de alimentos, y esto es para descartar algunas opiniones, mediciones o inobservancias al respecto, el jubilado debiera consumir alimentos que estén acordes para preservar su salud. Claro. Por ejemplo, hiposódicos, hipocalóricos, no lo puede hacer, y así todo vemos que la evolución de esos precios ha sido muy significativa. Lo mismo ocurre con lo relacionado, si bien lo que mencionaba también lo está, con la atención directa de salud. Y no solo por medicamentos que aumentaron el 53% en un año, sino también por otros elementos que a veces nuestros representantes políticos no los tienen en consideración. Pero hay artículos de farmacia desde un adhesivo para dentaduras a una protección para incontinencias ulirarias no patológicas que están atados directamente al valor del dólar. Por eso el incremento es muy, muy notorio. Bueno, y lo que señalaba Eugenio Semino es que estamos hablando de un dato técnico, ya no tiene que ver con política, directamente hablar de una canasta austera en donde el principal se lo está llevando vivienda, se lo está llevando medicamento y alimento. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, muchas gracias. Si me permite, nosotros ya habíamos advertido al sistema político en su totalidad, el 6 de octubre del año pasado, y lo reiteramos ahora, la necesidad de un reajuste de emergencia, por lo menos de 6.000 pesos, para los jubilados, ya que no se los tuvo en consideración en los distintos bonos que se otorgaron. A los empleados públicos, primero 2.000 pesos, a los empleados privados, en los últimos días, a través de un decreto de 5.000 pesos, y los jubilados siguen al margen de la consideración.